Sueño con una selección en la que todos sientan que son padres. Los sueños y la felicidad se acabaron en 129 días. Diego Coca fue presentado como técnico de la selección azteca el 10 de febrero y dejó de serlo el 19 de junio. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron. Diego debutó en el banquillo de la Escuadra Nacional el 23 de marzo. En la fase de grupos de la CONCACAF Nations League, México venció 2 por 0 a Suriname. Tres días después, empató 2 a 2 contra Jamaica. En abril, tuvo un juego amistoso contra Estados Unidos. El resultado final fue empate a un gol. Ya instalados en junio, venció a Guatemala 2 por 0 y empató 2 a 2 contra Camelot. Ambos compromisos fueron de preparación. El día de Paracoca llegó el pasado jueves. En Las Vegas se enfrentó a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League. El resultado, goleada 3 a 0 en contra. Indisciplina y México fuera de la final. El domingo, México venció 1 por 0 a Panamá y quedó tercero en el torneo de Naciones. Cuando Coca se preparaba para dirigir la Copa Oro, le notificaron que no seguiría. Pero bueno, la verdad estoy triste, triste por lo que siempre vengo manifestando, que queríamos formar parte de la selección. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices de estar en esa selección y que estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo. Diego utilizó 39 futbolistas en los 7 partidos que dirigió. La verdad que le metimos muchísimo amor y muchísimo trabajo. Los del CAR saben que entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 7 de la tarde. Y los jugadores saben que hablábamos con todos y hicimos videollamadas y nos acercamos y fuimos a ver los partidos y queríamos y no nos dejaron. Jaime Lozano será el técnico interino durante la Copa Oro. Con información de Eder Calderón, Azteca Deporte.